Llegan hasta este parqueo con el temor de ser retirados por agentes de seguridad. Estos cambistas han ofrecido sus servicios de permita de movida extranjera desde hace más de 20 años en el estacionamiento del supermercado de Plaza España, pero la administración del local les pidió que desalojaran. La primera vez somos mujeres luchadoras, trabajadoras por cuenta propia. Nosotros hemos luchado todo el tiempo, yo tengo 26 años de estar en este lugar. Aquí sí es cierto que es un lugar muy seguro, no lo podemos negar, pero la administración hoy en día los quiere tirar a la calle. Quiere que los vayamos a la calle. Nosotros somos mujeres y somos mujeres indefensas. Que ahí pasa un materializado, los quita el puño de reales. Pasa un carro, lo mismo. Nosotros no podemos tirarlo a la calle de viaje. Además, ustedes se ponen a ver que nosotros estamos a la orilla, no estamos en la puerta del supermercado. No, les hemos servido a ellos también de seguridad porque nosotros aquí nos cuidamos unos a otros. ¿Ves? Y cuando miramos de que vienen carros así que nos desconocemos, que son chaperos, nosotros les hemos avisado a los guardas de seguridad. Y si es que no vienen los gancheros también porque ellos vienen aquí a las paradas y se vienen ellos a sacar todo el producto que vienen robado de adentro, les avisamos a los de adentro, a la seguridad de adentro, pues que tengan mucho cuidado porque ya se están descargando allá afuera. ¿Ves? Y con esta hora que el señor Ariel, el nuevo administrativo que tiene la gerencia, ¿verdad? El supermercado de La Colonia, nos sentimos acosados porque ya hemos hablado con él, hemos subido arriba, hemos llevado cartas, ¿verdad? Aquí apoyo también a los clientes que nos han apoyado, que ellos dicen que me apoyen, que para que no los saquen de aquí. Y tenemos, ya son 30 años de estar aquí. Una gente seguro venirán de ella y se habla y se va, entra. ¿Usted cree que hoy día obstruyen el trabajo o la seguridad en los parqueos de este centro de compra? Creo. No, no creo. Buscamos la versión de la gerencia del supermercado y luego de esperar por largo tiempo, nos dijeron que no había nadie autorizado para conceder entrevistas y que la medida era para garantizar la seguridad de sus clientes. Con imágenes de Jorge Urruz, les informó Mario.